Invitamos también a la doctora Yesenia Caterin Jiménez Briseño ¡Almas! A nuestro amigo, al paramédico, Josué Aspajo Muñoz Y por supuesto, a mi amigo, el químico farmacéutico, Alex Valle Muy bien, muy bien amigos, a continuación vamos a tenerla Botica Central cuenta ahora que hay un personal especializado Capacitado para una buena atención hacia la población tocachina Presentando así nuevos proyectos para el año 2023 Botica Central agradece su gentil referencia Y también deseando con unos hogares tocachinos en esta Navidad Tanto la paz, el amor, el reino de sus hogares Muchas gracias Si has puesto al último trotiquetón, estará ya ven, mira a ver Botica Central, cuidando su salud El ganador de la canasta es mi amigo No es de acá de tocacha, vaya sabiendo, vaya sabiendo O sea, sí es de tocacha, pero no viene, está lejos, pero ya Nuestro amigo, el ganador de la primera canasta Miñanito, el de Izanga, el de Izanga, el de Izanga, venido, no ha venido Pero no, sí Nuestro añano, Oscar Guamán Nezano, está presente El ganador del pavo, gracias a Botica Central Nuestro amigo, Joel Marín Alvarado Como está, Carolina Pasiona Godoy Pasiona Carolina Pasiona Godoy Anulado, ya ahí está Anulado, ya El ganador de la sabuchera, más tres soles de pan y una mantequilla serio de oro Mi amigo, Arthur Calet Rojas Champos Sí Ey, eso, epa Ey, Pidelina Cuentita, cuentita Ey, 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 eso Ey, ey ¿Por qué procesan así? Yo no lo entiendo Todo bien Vamos Ey, ey Ey, epa Eso Ey, 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 ey Felicitas de Belén Mi burrito caballero Voy camino de Belén Sigue, sigue Voy camino de Belén Sigue, sigue Sigue, sigue Apúrate Estamos sorteando la licuadora Ya, la licuadora Se viene el ganador Y ya Se lleva la licuadora Con un constante aguajira De aguaje, perdón Para que haga su aguajira No le van a licuar a su pez Va a quemar en una Mi amiga Danae Alucillas Linares Danae El ganador Nuestro amigo Mi ñaño Mi patarasta No, no le conoce realidad El ganador Del horno microondas El ganador El señor Virgilio Verde La Torre A BDNI por favor A ver Acá está, ¿no? Dice Virgilio Virgilio Con V Con V Muy bien Vamos al apellido Verde Con V Acá está con V Con V Maestro Usted es uno de esos clientes Pero lo verdadero ¿Sí o no? Ya Muy bueno Muy bueno Listo maestro Aquí le hacemos entrega De este panetón Que la pases Bien bonitillo Ya Bueno, ante todo Muy buenas noches Bueno, este premio Este Va a ser entrega Con mucho aprecio Mucho cariño Y gracias por la confianza Que tienen a Botica Central Y vamos a seguir trabajando Este año 2023 Para que ustedes puedan venir Siguiendo a comprar Y tengan esa confianza De siempre Somos un equipo Capacitado Para poder Aportar Ante ustedes Ante cualquier molesta Que tengan En su hogar Ahí tiene el premio Muchas gracias Muy bien El ganador De la cocina Mató Cajitas de Mósboro Miñano ¿Ha venido Vete a Serita Colonia? ¿No? ¿No? Miñanito Ahí está el ganador Señoras y señores Miñano Alex Paredes Sandoval ¿Está presente? Alex Paredes Sandoval Muy bien Tenemos ganador Se va la refrigeradora La refrigeradora Se va para el Quirombo Los Messi El Quirombo Los Messi La señora Vive al lado De su vecino Atención Tenemos ganador Se va la refrigeradora Se va La refri Se va Se va la refri La ganadora La señora Quirombo Los Messi Cuadra 13 ¿Está o no está? ¿Quién vive en la Cuadra 13? Que levante a su mano ¿Sí? ¿O no? Ya se van todos La señora Milena Cartagena No se queda No se queda No entiendo Si no Los Messi Cuadra 13 La señora Milena Cartagena